¿Cuánta gente viaja en el Metro de la Ciudad de México al día? El Metro de la Ciudad de México es un referente de Latinoamérica, pues atiende a una de las ciudades con mayor población a nivel mundial, según la Organización de las Naciones Unidas. El pasado 4 de septiembre de 2022, el sistema de transporte colectivo Metro cumplió 53 años de vida. Actualmente tiene 226 kilómetros de longitud que recorre gran parte de la capital del país y el Estado de México. El Metro cuenta con 200 trenes que dan servicio a los 21.581.000 habitantes de la capital del país y sus visitantes. Además, se compone de 12 líneas y 195 estaciones en total. De acuerdo con cifras presentadas por el sistema de transporte colectivo Metro, en 2021 viajaron un total de 837.473.413 usuarios, es decir, más de 69 millones de pasajeros por mes. Sin embargo, en 2022 el número de usuarios muestra un aumento considerable, pues según información del INEGI, en lo que va de enero a julio del presente año, el promedio de gente que viaja en el metro al mes es de 82 millones de pasajeros, lo que al día se traduce en 440.314 personas. Soy Cintia López, yo Influyo.